El GHL Hotel Capital está situado en la avenida El Dorado de Bogotá, cerca de la Embajada de los Estados Unidos y a 6 kilómetros del aeropuerto internacional El Dorado. Ofrece dos restaurantes y un bar. Todas las habitaciones del GHL Hotel Capital cuentan con televisión de pantalla plana, por cable, escritorio, minibar, armario grande, caja fuerte y teléfono, además de un baño privado con artículos de aseo gratuitos. Se proporciona un servicio de traslado gratuito de ida y vuelta al aeropuerto. El establecimiento también alberga un centro de negocios, una recepción abierta a las 24 horas y un mostrador de información turística. El restaurante Azafrán propone cocina internacional y nacional, con música en directo y vistas preciosas a Bogotá. El restaurante El Paso Steak House está especializado en carnes a la brasa y dispone de un bar de ensaladas. Este hotel se encuentra a unos 5 minutos en coche de los centros comerciales Gran Estación y Salitre Plaza, mientras que el centro de exposiciones internacional, Corferias está a 3,7 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal, para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta, ingresando a hoteles en tv.com